Ven, te cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Enamorados Qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Oh All right, all right, baby Pretty boy, dirty boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ella se luce Y yo se lo hago otra vez Hey, yeah Y hago tantos tiempos mirando reaccionar Dime qué estás esperando, baby No hay demora Pégate a mí Le riesgo a mí No dejes que pasen las horas Te ocurre y me arrebataba Tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre Y no dejar de sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Ay, me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y no quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa'ca 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 Gracias.